Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la racionalización. Se dice de racionalizar una expresión cuando nosotros buscamos eliminar los radicales de esta expresión. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto de acá. Esto de la racionalización principalmente se utiliza en el álgebra para los denominadores de las fracciones. Es decir, no se maneja denominadores en las fracciones. Pero también vamos a ver que hay casos donde hay que racionalizar los numeradores. ¿Qué es racionalizar? Eliminar los radicales. ¿Cómo eliminamos los radicales de acá? Pues con un proceso muy fácil. Lo vamos a multiplicar por 1. Si yo multiplico algo por 1 sigue siendo el mismo número, ¿verdad? Pero no lo voy a escribir como 1. Lo voy a escribir de esta forma. Raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo. Lo que estoy haciendo es amplificar esta fracción. Por raíz de 5. Es decir, numerador y denominador se multiplican por un número, ¿verdad? Todo esto sabemos que es 1. Un número dividido entre el mismo número es 1. Entonces el valor del resultado no va a cambiar. Va a seguir siendo esto de acá. Solo que escrito de una forma diferente. Con el denominador racionalizado. Vamos a ver. 1 por raíz de 5 me da raíz de 5. Eso está bien fácil. Ahora, raíz de 5 por raíz de 5. ¿Cuánto me da? Raíz de 5 por raíz de 5. Es lo mismo que decir raíz de 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora nosotros conocemos la propiedad raíz enésima de x elevado a la n. Es igual a x. No importa cuánto valga x, cuánto valga n, ¿verdad? Entonces esto simplemente va a ser 5. Por lo tanto, aquí abajo vamos a tener 5. Y como ustedes pueden ver, el denominador ya no tiene radical. Eso se dice que está racionalizado. Hemos hecho desaparecer el radical. Y esto van a verlo mucho en muchos procesos del álgebra. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más de racionalización. Entonces aquí tenemos 1 que dice raíz de 3 sobre raíz de 2. Vamos a racionalizar el denominador. Nuevamente te digo, casi siempre lo que vas a tener que racionalizar va a ser el denominador. Y a veces en el proceso va a aparecer una raíz en el numerador. Bueno, eso no importa. La cosa es que el denominador esté racionalizado. O sea, ya no tenga radical. Pero va a haber ocasiones en que hay que hacerlo con el numerador. En este caso es con el denominador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como lo hemos hecho hace rato. Vamos a multiplicar por 1. Pero ese 1 va a ser un número que yo voy a elegir en forma de fracción. De manera que yo pueda desaparecer esa raíz cuadrada de 2. La raíz enésima de un número. ¿Cómo desaparece? Elevándose a este mismo número. ¿Verdad? Y me da ese número ya sin raíz. Entonces, yo voy a multiplicar por raíz de 2. De esa forma, ¿qué es lo que voy a tener yo aquí arriba? Aquí arriba está fácil. Va a ser la multiplicación de esos dos. Raíz de 3 por raíz de 2. ¿Y qué voy a tener abajo? Raíz de 2. Lo voy a hacer paso a paso por esta vez. Aunque podría haberlo hecho directo, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí arriba? El producto de dos raíces se puede escribir como la raíz de un producto. Eso de ahí hemos manejado bastante esa propiedad. Y aquí abajo, pues lo puedo ver desde dos puntos de vista. Por un lado, puedo ver que como estoy multiplicando dos veces una misma expresión, entonces eso es lo mismo que decir esta expresión elevada al cuadrado. Y esto, como es raíz cuadrada, pues se va con el exponente cuadrado y me queda 2. Lo puedo ver desde ese punto de vista. También lo puedo ver como lo vi aquí arriba. El producto de dos raíces se puede escribir como la raíz del producto. Y aquí voy a tener esto como 6 y aquí voy a tener esto como 4. Y pues aquí esto se queda como raíz de 6 y raíz de 4, la raíz positiva es 2. Recuerda, ese signo está reservado para la raíz principal, que es la positiva. Y listo. Ese 2 obviamente también lo podía obtener por este camino, ¿verdad? O sea, no importa cómo lo veas, mientras no rompas las reglas de la matemática, tú vas a llegar al mismo resultado. Vamos a hacer el inciso B y vas a ver que este está bien interesante, este inciso B. Entonces, el inciso B me dice eso. Vamos a hacer, vamos a ver. Tenemos que racionalizar, pero esta vez, ojo, tenemos una raíz cúbica. Vuelvo a notarte esta propiedad. Raíz enésima de X se tiene que elevar a la N para poder sacar, por así decirlo, este radicando. En otras palabras, si yo tengo raíz cúbica, yo tengo que buscar elevarlo al cubo para que al final me dé simplemente X. Entonces, ¿cómo voy a elevar al cubo? Pues, yo voy a buscar esta misma expresión elevada al cubo. ¿Cómo puedo escribirla? Aquí tengo una raíz cúbica de 2. Si yo multiplico por raíz cúbica de 2, por raíz cúbica de 2, ¡guay, perdón! ¡guay, perdón! Es raíz cúbica de 2, pues tengo aquí la multiplicación 3 veces del mismo factor, y eso es raíz cúbica de 2 elevado al cubo, y eso es 2, ¿no ves? Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Que aquí yo ya tengo esto. Entonces, lo voy a multiplicar por esto de acá. Y todo esto de acá, yo lo puedo escribir como raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo vamos a escribir así. Y voy a multiplicar todo esto por raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado sobre raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado. El resultado de todo esto, bueno, arriba no hay ningún problema. Tengo raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado, y abajo voy a tener... ¡ay, aquí es elevado al cuadrado! Perdón, lo escribí ahí un cubo. Ahora sí, aquí voy a tener esto multiplicado por... este factor elevado por el cuadrado de ese factor. Esto por todo esto, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué me va a dar como resultado el factor elevado al cubo? Entonces, lo que yo voy a tener como resultado acá va a ser raíz cúbica de 2 elevado al cubo, porque recuerda, los exponentes se suman cuando se trata de la misma base. 1 más 2, 3. Entonces, ahí está. Voy a borrar todo esto, que simplemente eran nuestros apuntes auxiliares. Y pues, abajo, mi objetivo se cumplió. Esto simplemente es 2, por la propiedad que hemos visto hace unos videos atrás. Y aquí, pues, no puedo hacer nada. Así que, simplemente lo voy a escribir así. El objetivo se cumplió. Racionalizar el denominador. Siempre recuerda a qué queremos llegar. A veces simplemente empezamos a desarrollar... Esto podríamos haberlo escrito tal vez como raíz de 3 sobre 2, y no íbamos a llegar a nada. Recuerda siempre leer bien la orden. Fijarte qué es lo que se te está pidiendo, y no trabajar simplemente por costumbre. Muy bien, entonces, eso sería. Espero que se esté entendiendo. Dicho sea de paso, en el anterior video no puse los ejercicios correspondientes. Ahí están. Puedes verlos. Sácale un screen. Sácale un screen. Ahí está. Hay muchos ejercicios para que practiques la simplificación de racionales, utilizando las leyes de los racionales. Y, pues, los ejercicios de esta otra parte los vamos a poner, pero después de unos cuantos ejemplos más, para que tú domines al 100% eso. Espero que se esté entendiendo. Dale un like. Apoya al canal. Compártelo. Haznos ese favor. Y, pues, eso sería. Que te vaya muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!